Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Este es nuestro último episodio del año, y bueno, ¿qué te puedo decir? El año 2024 fue un año de grandes frutos que, insisto, son muy agridulces, muy agridulces. Me encantaría que ya no tuviéramos que hacer activismo en este tema, que ya fuera un tema obsoleto, pues lamentablemente sabemos que no es así. Para mí fue un año de acompañar en muchas instituciones de salud, en muchos lugares, para la implementación del código mariposa, que me llena de mucha esperanza saber que al menos las personas que han estado en trabajo directo con la implementación del código van a poder hacer algo diferente para que quien inicia su proceso de duelo pueda hacerlo con respeto, con empatía y desde el amor. Pero también que el personal sanitario sepa que también cuentan con red de apoyo para sostenerles en esos momentos en que la vida se pone cuesta arriba. No me queda más que darle las gracias a todas las instituciones de salud que confiaron en mi trabajo, que confiaron en el duelo respetado para hacer posible esto. Gran honor que aquí, en Jalisco, ya queda instaurada, ya queda aprobada, más bien, la ley código mariposa y eso, bueno, pues nos lleva a seguir buscando que se aplique, ¿no? En todas las instituciones de salud. Este año se sumaron ya de manera oficial hospitales públicos, hospitales privados, parte del IMSS. Entonces, pues bueno, de verdad, de agradecimiento siempre a la diputada Marcela Padilla, a todo el equipo de la OPD de Servicios de Salud Jalisco, por supuesto, al doctor Petersen y a todo el equipo de la Secretaría de Salud de esta administración, porque creyeron en mi código mariposa. Por supuesto, al doctor Carlos Bautista, a la doctora Nayeli, por abrir las puertas a que esto fuera posible. De verdad, alguien decía, realmente, pues no está haciendo gran cosa Geo, pues, o sea, esto es algo que ya existía. Existía como identificador, donde tú veías la mariposa y te volteabas para otro lado, porque sabías que era un caso especial. Pero no existía con todo lo que hemos estado haciendo, no existía con darle al equipo de salud soporte, contención y sensibilización para que no se sientan tampoco solos en esta causa. Esa es la diferencia, eso es lo que hemos estado trabajando desde esta trinchera y que seguiremos trabajando. Viene un 2025 con muchos proyectos, viene la certificación para quienes ya son egresadas y egresados de los diplomados que tenemos. Que, por cierto, recuerda que están abiertas las inscripciones al de consultoría tanatológica. No necesariamente es para personas que son con alguna profesión como psicología o áreas de la salud. Si tú estás transitando un proceso de duelo y te gustaría contar con herramientas, créeme que el diplomado está diseñado para el público en general, porque si yo no trabajo mis propios procesos, ¿cómo ayudo a alguien más? Si después quieres acompañar de manera profesional, por supuesto puedes hacerlo, pero creo que todas las personas deberíamos de tener bases tanatológicas, porque nadie está exento de vivir procesos de duelo. Entonces, bueno, las inscripciones de ese diplomado están abiertas y pues tal cual, tal cual, el próximo año vienen muchas, muchas novedades. Vamos a seguir impulsando que este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad deje de ser un duelo tabú y deje de vivirse, como les dije en el 2022 en el Senado, como esa canción de Cricri de la muñeca fea. Dejemos de estar escondidas, escondidos y en los rincones. Gracias por todo tu apoyo en este 2024 y deseo que sea un 2025 con menos familias que se sumen a esta experiencia, pero que quienes lo hagan encuentren aquí ese espacio seguro para transitar su noche oscura del alma. Gracias. Oigan, hoy tenemos invitados de lujo en nuestro último programa de este 2024 y vamos a conversar sobre un programa que ha sido también parte de todas estas semillas que se han sembrado en torno a romper los mitos que hay respecto a que morir pequeño es morir menos. Hoy vamos a conversar con parte del equipo galloso sobre el programa Mariposa Eterna, que es una iniciativa que tienen las agencias Galloso, precisamente para dar y brindar acompañamiento y sostén durante un proceso de duelo gestacional perinatal y neonatal. De verdad, para mí es un honor volver a contar con su presencia y les presento. Aquí nos acompaña Fernando Morales, él es el director de operaciones en Galloso. Y bueno, tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector funerario, tanto español como aquí en México. Bienvenido, Fernando. Hola, Geo, bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Anaí Polo, mi queridísima Anaí. Ella es psicóloga, tanatóloga y es la gerente de asistencia emocional en Galloso. Bienvenida, Anaí. Muchas gracias, Geo. Siempre es un gusto poder compartir espacios contigo. Oigan, para mí, de verdad, que estoy muy emocionada porque yo recuerdo esa primer llamada que me hiciste Anaí, de cuéntame qué es esto, cómo se come, cómo que no estamos ofreciendo alternativas a las familias, porque seguía siendo un proceso invisibilizado, ¿no? Donde considerábamos que no se requerían servicios funerarios o que era lo mínimo para hacer rituales de despedida. Sin embargo, ustedes se plantean, con base a lo que observaron a las familias que acompañan a las realidades que se viven, incluso en las instituciones de salud, pues este programa de Mariposa Eterna. A ver, platíquenos cómo surge, por qué dicen, oye, vamos adaptando algo a esta situación. Y bueno, no sé cuál de los dos les gustaría compartir el origen del programa de Mariposa Eterna. ¿Quieres iniciar o comienzo? Comienzo. Bueno, pues justo, justo como bien recordas en esa llamada, en redes comencé a ver información sobre Código Mariposa y todo lo que tú estabas haciendo a través de Dolor Respetado, y pues la verdad es que además de que conecté mucho con lo que compartías, me hizo justamente reflexionar qué estaba sucediendo desde la parte funeraria. Entonces, justo esta llamada te la hice en un trayecto de, yo estaba en Félix Cuevas, venía para Zulivan, y fue así en ese trayecto que me estacioné y dije, de una vez voy a tener esta llamada para saber más y saber de qué manera nosotros tenemos que involucrarnos en esto, porque claro que somos parte de esto. Entonces, a raíz de esto comienza el visualizar qué estábamos haciendo desde este lado, como acompañantes, como parte incluso de este eslabón, de esta atención integral que las familias necesitan recibir en estos momentos de pérdida, y replantearnos cómo es que desde el tiempo en que Galloso estuvo ofreciendo, porque claro que se ofrecieron servicios de estas características, era replantear cómo lo estábamos haciendo, si estábamos atendiendo con ese nivel de excelencia las necesidades de las familias, y si estábamos preparados para estos servicios, y pues investigando nos dimos cuenta que todavía faltaba mucho por hacer. Entonces, así es como surge este proyecto, y es como se comienza a platicar, me acerco con Fernando a platicarle, estaba cercano el 15 de octubre también, Entonces, pues por ahí empezamos, también sumándonos a la ola de luz, y pues fue un proyecto que desde un inicio todas las personas que se involucraron conectaron de una forma muy humana, creo que lo entendieron desde el inicio, entendieron la necesidad y conectaron rapidísimo con él. Sí, la verdad es que ha sido un programa que las personas se han sumado, yo me acuerdo cuando hemos estado en las capacitaciones, a mí me tocó vivir esto, o cuando fui a recoger al bebé, entonces yo como abuelo me identifiqué y lo iba cuidando muchísimo, y eso es la verdad la intención, el conectar, pero a ver, no todo es miel sobre hojuelas, Fernando, cuéntanos cuáles han sido como los retos operativos, los retos emocionales, laborales, a los que se han enfrentado al estar buscando la implementación. Pues sí, primero, si me permites, agradecerte el que tuviéramos la oportunidad de conocerte, porque es cierto, como decían ahí, que nos ayudaste a identificar un problema, un problema real, y es que una funeraria como Galloso, estamos hablando de la funeraria más importante de México y de Latinoamérica, tanto en presencia física como en representación que tienen los distintos estados del país, no teníamos, no nos habíamos preocupado, ni teníamos un protocolo, no teníamos un proceso, no teníamos una capacitación, no teníamos nada que diera cobertura a este problema social y este problema real, y eso hizo que me invadiera una responsabilidad tremenda. Como director de operaciones, no podíamos estar al margen de esta situación que conocimos a detalle gracias a ti, es decir, nos ayudaste a dimensionar bien el alcance del problema que estábamos analizando y que estábamos poniendo encima de la mesa, y a partir de ahí, pues como bien decía Anaí, pues sí nos pusimos a trabajar y sí, la verdad es que nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando a muchísimos retos, retos en cuanto a la percepción de la sociedad, en cuanto a la percepción de las familias, pero también de nuestros propios trabajadores, nos dimos cuenta que nuestros propios trabajadores presentaban barreras, presentaban ciertas resistencias a la hora de hablar de todo esto, tanto en la manera de prestar el servicio, en la manera de realizar el protocolo, en la manera de atender a las familias. Tenemos desgraciadamente muchas anécdotas en las primeras fases de implantación donde Anaí y donde tu propio equipo también, que ha colaborado mucho en esto, pues han enfrentado a preguntas, a comentarios, que te llamaban mucho la atención y no necesariamente de personas mayores, sino de gente joven que no, no tenía esto en su mente y la verdad que nos lo pusieron un poco difícil, pero bueno, poco a poco hemos conseguido sensibilizar a todo nuestro equipo, que era nuestra primera preocupación, oye, lo primero que tenemos que hacer es formar a nuestro personal, mentalizarles de cuál es el problema que estamos gestionando para que de esa manera podamos desarrollar productos, servicios y una atención emocional muy, muy personalizada para los papás y las mamás que desgraciadamente viven esta situación, pero sí, sí, fue complicado, fue complicado alimiento. como todos los cambios, ¿no? Hay resistencia, hay la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a lograr? ¿Será solo de un momento? Porque ahorita está el tema latente, etcétera, ¿no? Pero, a ver, platíquenos en qué consiste el programa de Mariposa Eterna. Bueno, pues, Mariposa Eterna forma parte de la segmentación de servicios que se encuentran dentro de Estilo Galloso. Esto nos ayuda precisamente como entender las necesidades particulares de las familias que llegan con nosotros con una pérdida en particular, ¿no? Porque hay un lema que tenemos aquí en Galloso y es que todos los días nos recordamos que en Galloso trabajamos y acompañamos a personas y a familias que están pasando por un momento muy complicado. Entonces, esto requiere de prestar mucha atención a las necesidades particulares con las que vamos a encontrarnos con cada una de estas familias. Entonces, Mariposa Eterna nos ayuda precisamente a generar estos espacios o espacios que se diseñaron de una forma pues muy respetuosa, de una manera muy cálida en donde ellos no solamente van a poder despedir dignamente a sus bebés, sino también entendimos que en muchos casos las funerarias son los primeros lugares donde las familias conocen a sus bebés y los presentan también con el resto de la familia, ¿no? Porque en algunos casos o por algunos protocolos de los hospitales donde vienen o de la atención que recibieron, pues no tuvieron la oportunidad. Entonces, Mariposa Eterna precisamente es un espacio en donde ellos van a tener la oportunidad de conocer a sus bebés, de estar con ellos, de cobijarlos y lo más importante de generar recuerdos con ellos, ¿no? Porque algo que hemos entendido en estas capacitaciones y la sensibilización es que lamentablemente en este tipo de pérdidas, pues difícilmente van a ver esos recuerdos con los que el resto de las familias que vienen con otras pérdidas tienen, ¿no? De recordar los cumpleaños, recordar ciertos eventos, en este caso en particular, pues van a ver muy pocos recuerdos y nosotros pues tenemos un papel bien importante al acompañar y al estar en la experiencia de duelo de estas familias. Entonces, Mariposa Eterna como lo veíamos no solamente lo estamos dirigiendo justamente a las familias, sino también estamos buscando el cuidado de nuestros colaboradores porque entendimos y nos dimos cuenta que este es un servicio muy difícil para ellos y que por eso hay tantas resistencias. Entonces, se diseñan protocolos especializados, pero también se diseñan productos que se diferencian incluso de los que ya teníamos nosotros porque nos dimos cuenta que los que teníamos no se ajustaban a la necesidad. Sí, esto es muy importante creo porque igual que nuestro personal pues al principio vimos ciertas resistencias fruto de esas resistencias también era la inseguridad, el miedo, ¿no? De cómo me tengo que enfrentar a esta situación y esa es una parte muy importante también de nuestro servicio, ¿no? Preocuparnos de dotar a nuestro personal de la capacitación, del conocimiento, de las herramientas, de cómo proceder en estos casos para que ellos también se sientan seguros ante una situación que, permíteme, y siempre te lo he externado, ¿no? que para mí es muy, muy, muy emocionalmente muy fuerte, muy sensible y no todo el mundo está preparado para tener en sus brazos un pequeñín fallecido, ¿no? y enfrentarse y enfrentarse al protocolo de un hospital, a cómo debemos de asistir al papá y a la mamá en esos momentos tan duros, porque somos el primer contacto, como decían ahí, que tiene con la funeraria y en eso pusimos mucho empeño también, no solo en la parte de atención a las familias, que desde luego es la más importante, sino también a la atención a nuestros trabajadores para que pudieran afrontar estas situaciones pues con apoyo emocional, con garantías y con seguridad, ¿no? Y aquí creo que hacen ustedes una intervención muy integral, o sea, desde recibir el cuerpo de este bebé con todo el respeto, con todo el amor, trasladarlo en un contenedor especial, ¿sí? Porque esa parte cuando la platicábamos, claro, es que insisto, se estandariza tanto la muerte que de pronto no vemos que tiene muchas aristas, el poder acompañar y sostener a las familias, yo he tenido el honor de acompañar a algunas familias de la mano de Galloso en esos momentos donde yo les digo es tu día cero, o sea, todo se vino abajo y no sabes cómo reconstruirte y el que ustedes puedan ofrecer, obviamente lo ideal sería que no existieran estos servicios, que esto no fuera necesario, la realidad no supera y esto es muy necesario y ojalá muchos colegas de ustedes pudieran duplicar un modelo de atención con respeto, pensando no sólo en lo que voy a ofrecer a las personas que contratan mis servicios, sino también interno. Creo que algo que yo aprecio mucho con ustedes es ese trabajo que han hecho de cuido todas las áreas involucradas, no es solamente hacia afuera, sino también en la parte interna. Dentro del programa que ustedes ofrecen, Anaí, platícanos cómo va este tema del soporte emocional, porque no es nada más te voy a tener lista la sala, te voy a tener listo un personal capacitado que traslade a tu bebé con todo el amor, con todo el cuidado, vamos a tener incluso mobiliario especial, pero ¿qué pasa con la parte emocional? Sí, bueno, número uno, dentro del protocolo nos aseguramos que en todo el camino de nuestros clientes esté asegurado el acompañamiento psicológico y tanatológico. Y, por otro lado, pues además de estar durante ese momento tan complicado, buscamos estar también después, ¿no? Porque ¿qué pasa después de que se concluye este momento o este evento de despedida? Bueno, pues es ofrecer, ¿no? Es continuar acompañándolos a través del programa de asistencia emocional, que es un programa totalmente gratuito y que tiene como parte de sus actividades los grupos de acompañamiento emocional a mamás y papás en duelo, en donde ellos logran además de sentir que se reconoce su pérdida, se identifican con otras historias y con otras familias que lamentablemente están pasando por una situación similar, ¿no? Entonces, es como seguir ofreciendo esa mano de ayuda, de acompañamiento, de estamos aquí, entendemos este proceso y queremos acompañarte porque agradecemos además que nos permitiste y nos permites estar en estos momentos tan complicados, ¿no? Entonces, ofrecemos el programa de acompañamiento emocional y que se lleva en línea y formamos grupos en Zoom. Y hablando del programa de asistencia emocional que a mí me parece súper importante, yo recuerdo, bueno, mi padre falleció hace 20 años, más o menos, 19, 20 años y, bueno, nosotros tuvimos el servicio aquí en la agencia del Carmen, aquí en Galloso y yo recuerdo que nos invitaban, oye, pues sí, ya pasó todo, ya veniste por las cenizas, pero tenemos pláticas tan atológicas, sigue estando el programa también presencial, es solo para mamás y papás con este tipo de procesos de duelo y sobre todo es solo para derechohabientes o para personas que tienen contratado un servicio con Galloso. Mira, el programa de asistencia emocional y tanatología es totalmente gratuito y está dirigido a todo el público interesado en el tema, no es necesario que hayan tenido algún servicio para formar parte o para que sea gratuita alguna de las actividades, lo manejamos en dos formatos, presencial y virtual y hasta el momento somos un total de 18 psicoterapeutas todos con credenciales todos con la formación en ese sentido sí sí somos pues tenemos por ahí un perfil como muy estricto dentro del equipo de asistencia emocional porque entendemos la responsabilidad que es hacer este tipo de acompañamientos e intervenciones entonces el equipo está distribuido en el interior de la república el programa está presente en todos los estados en donde Galloso tiene presencia y en todos es totalmente gratuito y cualquier persona puede acceder incluso tenemos sesiones en las presenciales donde acuden familias completas van con sus niños con adolescentes porque a veces esa es una limitación no puedo ir porque no sé si puedan acepten niños pues es que aquí también son parte del trabajo en familia entonces acuden todos y algo que es importante aquí en la descripción del episodio les voy a dejar los datos para que puedan pedirle a Anaí para que puedan seguir las redes de Galloso dónde van a estar publicando el calendario para que tú veas si estás en León qué actividades va a haber presenciales qué actividades va a haber en líneas y en cualquiera de ellas te puedes tú formar parte aquí yo les dejaré la información pero ahorita que hablabas Anaí me recordé de estos eventos donde se van haciendo redes donde vamos construyendo yo les llamo esa tribu que nos sostiene a mí me gustaría porque hace unos días platicábamos Fernando y yo Fernando cuéntanos tu experiencia de la ola de luz porque de un año al otro fue un abismo de diferencia y insisto es agridulce me encantaría que cada vez fueran menos personas a los encuentros pero tú y yo platicábamos esta sensación tan emotiva que fue de hace un año a este 2024 ¿quieres compartirnos tu experiencia? Sí pues mira la verdad la primera fue muy rápido estaba recién llegado a México y creo que la responsabilidad no me permitió ver el alcance de lo que estábamos haciendo y fue más la parte de asistir de cómo se organizaba todo y vivirlo desde ese punto de vista pero créeme que este año la he vivido de otra manera muy diferente y he podido sentir he podido vivir desde todos los puntos de vista la emoción que supone de verdad estar al lado de los papás y de las mamás yo estuve en Zuliva acompañé a Anaí en la sesión de Zuliva y la verdad que no pude resistirme a llorar a abrazar a los papás a las mamás porque es que escucharles sus testimonios escucharles cómo han vivido la pérdida de su bebé de su pequeñín cómo cada cómo en cada familia se ha vivido de manera diferente tuvimos recuerdo un grupo que venía venía la mamá venía el papá y venía su abuela y cómo hablaban de su abuela cómo su abuela se había convertido en el apoyo fundamental de todo ese proceso cosa que a veces desgraciadamente no ocurre no es la familia el primer apoyo que encuentran en esta situación y sí desgraciadamente preferiríamos que no viniera nadie porque eso sería indicativo de que ningún pequeño ha perdido ya la vida pero también te digo que lo he sentido desde un punto de vista muy emocional creo que al final conseguimos durante esas dos horas tres horas que estuvieron con nosotros conseguimos ayudarles conseguimos que no sé que soltaran lo que tenían dentro que participaran un cariño tremendo todos abrazándonos todos hablándonos con todos y al menos si te queda la satisfacción de que hemos participado en algo bonito y en algo grande sí la verdad es que efectivamente el año pasado bueno ya estábamos casi sobre la fecha y aún así se hicieron eventos muy lindos pero este año creo que poco a poco se va enraizando esta red de apoyo que creo que es lo que necesitamos desde los servicios desde la red familiar desde todo lo que implica Anaí para ti cómo fue este evento porque bueno Anaí y yo andábamos un poco corriendo porque cuántos inscritos van qué vamos a hacer sobre todo Guadalajara y León que no sabíamos dónde íbamos a acomodarnos sí no pues es que fue como muy muy sorprendente la respuesta que tuvimos sí con esta esta preocupación veíamos que se inscribían y si era una emoción de qué bueno que se están acercando qué bueno pero también con esta alta responsabilidad con todas las familias que iban a llegar con nosotros ese día entonces por este lado acá en Zulibán teníamos o esa intención ¿no? como transmitirles aquí estamos nosotros como apoyo a duelo respetado somos somos el medio que buscamos transmitir todo eso que tú Geo nos compartiste ¿no? entonces queremos que este espacio sea parte de toda esa comunidad que tú tú has estado haciendo en todo este tiempo y entonces aquí encuentren no solamente ese reconocimiento ¿no? hacia hacia su pérdida sino también este esta comunidad de apoyo ¿no? y fue bien bonito escuchar ¿no? como como las familias los mamás las mamás y los papás que nos acompañaron al final nos compartían incluso sus agradecimientos posteriormente ya cuando cuando me tuve la oportunidad de reunirme con el resto de las agencias y también escuchar todo lo que las familias les compartieron ver las fotografías del evento realmente fue algo muy 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 conmovedor entonces es algo que nos que nos llena de motivación y de energía para que el 2025 que vamos ya ahora sí nacional con este con este evento a darle con todo en el resto de las agencias con todo lo que hemos aprendido en estas dos dos oportunidades que tuvimos ya de participar si me permites geor simplemente es de verdad galloso nosotros no hacemos esto por 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 negocio nosotros hacemos esto porque primero estamos convencidos todo el equipo de operaciones liderado por Anaí en la parte de asistencia emocional nosotros estamos convencidos de que tenemos que ser una parte muy activa de para este tema en la sociedad tenemos que ser los que ayudemos promovamos ojalá consigamos que poco a poco esto se vaya contagiando a otras empresas funerarias del país hay empresas muy grandes también en México no solo es galloso puede ser la más grande pero también las es muy importante y nos gustaría que poco a poco cada funeraria con su estilo con su manera de hacer las cosas con su con su entender pero que participemos todos de manera activa porque sin duda es una labor por la que merece la pena dedicar un tiempo dedicar recursos y dedicar pues lo mejor que tiene cada uno dentro de sí dentro de para ayudar a estos papás a estas mamás y yo invito y animo a que a que otras empresas si quieren participen con nosotros lo vivan nos pregunten nos consulten porque es tan 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 gratificante tan emocionante ver a ese papá y a esa mamá vivir esas horitas donde se le da esa oportunidad de desahogarse de compartir de contar su historia que merece la pena prepararse para un día y lo que venga después en ese sentido es que esta parte digo por ahí a Nahí ya no le dimos seguimiento pero hay ustedes estuvieron en un evento en Latinoamérica ¿cierto? donde estuvieron diferentes agencias y bueno ya hay colegas consultoras en duelo egresadas de con nosotras que están en Perú ya dando el apoyo a esta agencia funeraria porque dijo oye yo hablé con Anaí yo hablé con los del equipo galloso y queremos llevarlo porque porque no lo habíamos ni siquiera contemplado ¿no? Entonces pues créeme Fernando que esta semillita poco a poco va a empezar a germinar pero sobre todo algo y bueno quienes me conocen saben que si soy muy especial con quien trabajo algo con lo que yo me he sentido como acongalloso es precisamente porque estamos en la misma sintonía si las familias son primero eso es lo que nos mueve eso es ¿qué hacemos para poder llegar a más personas que quizá están viviendo en soledad y silencio su proceso y que al menos que sepan que te puedo pasar un pañuelo desechable que puedo estar aquí contigo ¿sí? no voy a cambiar tu realidad pero sí voy a cambiar la forma en que se te apoya en esta realidad tan difícil de verdad pues todo mi agradecimiento gracias viene un 2025 con muchos proyectos de la mano de galloso también todo en pro de seguir rompiendo el silencio y hablando pues de este pariente incómodo que es la maternidad y la paternidad Fernando muchísimas gracias no sé si quieras compartir un último mensaje a las familias adelante bueno pues lo que lo que he dicho ya en mi intervención ¿no? que aquí nos tiene que nosotros vamos a ayudarles en todo lo que podamos que vamos a seguir viendo las posibilidades que tenemos de participar de colaborar y de implementar nuevos servicios nuevos productos que ayude a que a que estas familias puedan superar su proceso de vuelo de vuelo perdón y y a ti nuevamente muchísimas gracias por darnos esta oportunidad la verdad por 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 seguir colaborando juntos y aquí nos tienes para lo que necesites gracias muchas gracias Fernando Anaí muchas gracias algo que quieras compartir para hacer nuestro cierre sí pues mira creo que algo que nos que nos quedó muy claro en Galloso entendemos que morir pequeño no es morir menos y por eso nos comprometemos a ser esos acompañantes que estas familias necesitan en estos momentos tan complicados y pues el mensaje es que no están solas no están solos estamos aquí para ofrecerles la ayuda que puedan necesitar los espacios o ser como normalmente lo digo en las sesiones de tanatología un instrumento de apoyo en estos momentos tan difíciles muchas gracias Geo a ti por todo el apoyo la supervisión también en este en este proyecto y pues adelante seguimos aquí contigo y con duelo respetado muchísimas gracias de verdad para mí es todo un honor y créanme que se está haciendo una comunidad muy linda ya las familias empiezan a integrarse incluso empiezan a integrarse en los diplomados porque quiero quiero apoyar quiero saber como yo lo recibí en su momento cuando fui a la agencia Galloso entonces viene un 20-25 con grandes proyectos acérquense a los eventos de asistencia emocional a veces decimos no es que yo no puedo ir porque no tengo tiempo acércate son espacios que si no puedes ir presencial puedes ir en línea son espacios con profesionales capacitados certificados es para ti y ese es el objetivo entonces pues aquí en la descripción les dejo toda la información para que puedan contactar a Anaí con todo el programa de asistencia emocional y con el programa de Mariposa Eterna gracias nuevamente por acompañarnos gracias por todo el apoyo al equipo Galloso y gracias a ti que nos escuchas como cada semana te mando un abrazo muy grande que deseo que estas fiestas que sabemos que son fechas que nos mueven mucho las puedas vivir acompañada sostenida y en compañía de tus seres queridos te agradezco tu compañía nos vemos primeramente Dios en el 2025 con más episodios de este podcast yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado y me 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 Gracias por ver el video.